El cuerpo sin vida de un niño de tres años fue encontrado una mañana del 8 de septiembre de 1954 por dos estudiantes que recorrían la quebrada de Hermendariz. Los jóvenes quedaron pasmados ante el hallazgo. El horror se divulgó rápidamente por las calles. El lugar se colmó de policías, periodistas y curiosos. Un hombre de mediana estatura, delgado y de bigotes ralos, se acercaba. Era el albañil Abraham Hidalgo. Desde la noche anterior estaba buscando a su pequeño hijo, Julio Hidalgo Zabaleta. Dicen que su grito de dolor despertó la avidez de los reporteros y detectives, ya que la víctima era su hijo. Al día siguiente, los diarios informaban del terrible crimen, el cual era comentario en esquinas, buses y bodegas de Lima. El grito de dolor del padre llegó ante la gente del lugar, quienes conmovidos por esto reclamaban justicia. Decenas de guardias civiles y republicanos se desplazaban por las calles barranquinas, indignados y a la vez motivados a encontrar una pista que los llevara al asesino. Un vendedor de turrones se acercó a la policía a dar una pista de quién podría ser el asesino del niño. Su nombre era Ulderico Salazar Bermúdez, quien se convirtió en el testigo principal del caso. En su testimonio describió un hombre de color morena que llevaba al niño por la quebrada de Armendariz. Después de este testimonio, numerosos vagos del lugar fueron arrestados. Salazar, ante una decena de detenidos, apuntó a Jorge Villanueva Torres. Salazar declararía después a la prensa que identificó a Jorge Villanueva por el dedo torcido que tenía. Desde ese momento, el negro torpedo, como se le conocía a Jorge Villanueva, pasó a ser el primer sospechoso de la muerte de Julito. Villanueva, desde el principio, clamó inocencia. Pero su pasado desordenado y marginal, influyó para desacreditar cualquier alegato de inocencia. Hay que recordar que era una Lima clasista y racista. Cualquier persona que no vestía bien o tenía conexiones, era considerado un don nadie. Las calles de Lima exigían venganza y que se aplicara la pena máxima para el asesino. Las calles de Barranco se llenaron de personas gritando a una sola voz, muerte para el monstruo. La policía presionada por la gente, la tarde del 14 de septiembre, sacó un comunicado diciendo que Villanueva había confesado la muerte de Julito. Las radios y los diarios de la época seguían alimentando el fuego del odio colectivo contra Villanueva. Él debía morir. Los diarios cubrieron con amplitud el juicio del año. Decenas de personas llegaban al tercer tribunal correccional. La defensa de Villanueva, asumida en el tramo final por Carlos Enrique Melgar, un joven sanmarquino que intentó inútilmente demostrar que su cliente era inocente. Pero el testimonio del turronero fue demoledor. Juró y rejuró que Villanueva era el hombre que llevaba Julio a la quebrada. Villanueva, como pudo, se defendió, afirmando que lo habían obligado a autoculparse. Pero nadie creyó en su palabra, ya que en su juicio, Villanueva perdió la cordura y se comportó rebelde, díscolo y conflictivo. Él sabía que todo estaba perdido. Que así llorara y rogara, él sería declarado culpable. Después de dos años de juicio, el 7 de octubre de 1956, Villanueva fue llevado por última vez al Palacio de Justicia. El juez dictó pena de muerte para Villanueva. Él intentó agredir al juez. Tuvo que ser maniateado por los oficiales, y en voz baja, esa de un hombre que sabe que ha perdido todo, dijo, soy inocente. Al amanecer del 12 de diciembre de 1957, Villanueva fue arrastrado hacia el Paredón. Fue atado a un poste, y ocho guardias con fusiles en mano lo esperaban. Cuando le pidieron sus últimas palabras, el negro torpedo dijo, soy inocente. Las 5 y 36 de la mañana, y ocho balas silenciaron a Villanueva, en medio de la multitud que llegó a ver su ejecución. Algunas mujeres lloraban. Otras personas se preguntaban entre ellas si en realidad él sería el verdadero asesino. Días después de la ejecución, la prensa logró una entrevista con Ulderico Salazar, el testigo clave del caso. Estas fueron sus palabras. Espero que la sociedad me dé un trabajo estable para mantener a mis tres hijos. El diario La Prensa informó que Salazar se había contradecido más de 30 veces durante el proceso, algo tarde, ya que fueron los mismos diarios quienes incentivaron en algún modo la muerte de Villanueva, y también le dieron su sobrenombre. El que este hombre sea inocente o culpable, siempre lo llevará como cruz. Lo llamaron el monstruo de Armendares. Hay mucha información acerca de Jorge Villanueva, si es que quieres seguir informándote. Mientras tanto te pregunto, ¿crees en realidad que Jorge Villanueva es culpable? Espero tus comentarios. Si la historia te gustó, no te olvides de darnos un pulgar arriba. Suscríbete al canal si así lo quieres. Yo soy Tutogo, esta es mi habitación. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.